Estoy jogando Sin estar cerca del agua Estoy quemando Sin estar cerca del fuego Estoy perdido Donde se viene el camino Y es por tu amor Y vidita mía Que crua el castigo Un tornado La metute me da de vuelta Más pensando Que un día volverás conmigo Te necesito Ven mi amor Te necesito Si no regresas Será el fin de mi camino Tú eres el ser Que da la vida a mi existencia Si no te tengo Me declararé perdido Vuelve conmigo Por favor Vuelve conmigo Ven a mis brazos Para mantenerme vivo Como un tornado La mente me da de vuelta Más pensando Más pensando Si ya volverás conmigo Te necesito Te necesito Te necesito Ven mi amor Te necesito Ven a mis brazos Para mantenerme vivo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Segimes Te necesito Te necesito Te necesito Gracias por ver el video.